bienvenidas y bienvenidos al canal de palabras de alma simple hoy tenemos con nosotros a mike boserman y marta nos va a introducir a ella y empezar la entrevista gracias hola a todos ya todas bueno en este episodio quería hacerlo porque mike bueno aparte de ser terapeuta de siad super animales que eso ya hablaremos en otro capítulo con ella más profundamente porque un tema súper interesante hoy quería que estuviera aquí porque ella hace gratuitamente un reto ahora en esta fecha en navidades y es algo que yo nunca lo había oído antes y me pareció súper chulo al cual me he apuntado sin saber lo que es pero da igual y la idea era eso no que yo quería que ella compartiera aquí toda esta experiencia para que vosotros y vosotras podáis saber lo que es y así os animéis a hacerlo porque creo que es súper importante así que mike bienvenida me alegro un montón de que esté aquí muchas gracias por la invitación y queremos eso no en principio que nos cuente cómo se llama porque tú la sé que le has puesto un nombre al reto y de dónde sobre todo empezando por dónde proviene no lo que es un poco la historia sí pues como yo soy alemana como podéis imaginar por nombre y es precisamente se llama aún este que significa literalmente noches crudas o noches duras vale obviamente en el norte tenemos mucho más oscuridad el día es mucho más vivimos en más oscuridad muchas horas que aquí en españa o en latinoamérica también dependiendo donde están ahora mismo pero precisamente es una es una traición muy antigua que viene un poco de bueno viene de tener tradición celta nórdica en justamente como había no antiguamente la gente era muy creían mucho en los demonios y todo y claro cuando cuanto más oscuro se hacía más miedo tenían enfrentarse a ellos no y ahí se crearon todas esas leyendas entonces justamente como tenemos el sea yo lo llamo las 12 noches mágicas de transformación en español porque me es muy duro decir se nos da las noches duras no así creo que nadie se apuntaría y tampoco como hoy en día ya también es es eso no que ya no son estas antiguas tradiciones que antiguamente fueron había como en ofrendas a los a los espíritus que te protege que te protegen que sobre todo estos días oscuros no sé no se podrían ir a la ropa no se puede tirar nada después tienes que limpiar tu casa pero no puedes tirar nada por ejemplo porque si no te crea buena mala suerte no son estos supersticios no como que exactamente que en aquella época pues obviamente ese era el mundo de las creencias un poco más quizás limitantes en ese sentido porque no sabían todo lo que sabemos hoy no y precisamente digamos que la teoría detrás era como que claro tenemos el año solar de 365 días y el año lunar de 354 días por lo cual tenemos un lapso de 12 días mejor dicho 11 noches 12 días vale en medio que son justamente los que empiezan entre el solsticio no en la cultura celta eran como entre el solsticio de invierno pero luego también con la con las patas más cristianas con la aparición de jesús cristo sí cuando con la religión con el nacimiento de jesús pues obviamente se trasladó entre un entre las fechas del solsticio hasta el 25 de diciembre más o menos este rango comienzan estos 12 noches eso depende mucho de cada cada región lo hace maneja de uno de otra manera no en el fondo si vemos esa interpretación no son fechas especiales todos los sentimos siempre no entre la vida de epifanía que también justamente que a mí me siempre me gustó mucho esta metáfora no de viendo en la biblia la estrella de belén que ilumina el camino no y eso da mucha referencia a lo que realmente somos como la oscuridad y la luz y claro nos tenemos que enfrentarnos realmente lo que como podemos entenderlo hoy en día es un es un tiempo para parar entre no dejar el trabajo de lado estamos celebrando entre familiares o estamos teniendo un poco más de tiempo para nosotros mismos y entonces se ha convertido con en el mundo actual al menos en alemania y en algunos otros países nórdicos también austria creo que también los celebra en un en una especie de evento de crecimiento personal vale en los últimos años yo llevo haciendo esto donde yo descubrí hace 12 años realmente empecé primero también de forma guillada me guillaron siempre había actividades alrededores normalmente suelen ser pago en alemania pero claro muchísimo estamos hablando de verdad es como tú hablas con tus amigas y dices bueno que tú también vas a hacer las noches claro que sí y bueno cada uno es una costumbre es una costumbre al final lo incorporas en tu a tu vida y lo haces y de hecho que también después de algunos años guiados también las hacía yo sola no como mis rituales y mis no todas esas noches solas y hace más o menos tres años que me empezó a me empezó a surgir como en mi trabajo también noté como sabes que trabajo con animales y vi que muchas personas realmente están súper mal no como mucho muy estresados y todo o están como muy desubicados están en burn out o que han dejado su trabajo y no saben qué hacer entonces me pareció como una necesidad para invitar a la gente que 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 haga algo no para sí mismo que quería como invitarles por eso y crear un reto un poco como para para conectarse no con ellos mismos otra exacto exactamente porque estamos todos desconectados total entonces eso es el ritual o reto dije por eso me gustaría o preferiría llamarlo reto porque en el fondo es un compromiso contigo mismo vale yo hago una oferta yo hago una propuesta de un unas actividades en concreto en estas 12 días todas estas noches no que tú puedes hacer pero si tú no lo sientes no lo hagas no lo tienes que hacer no no pasa nada no no se va acá el mundo no va a haber un catástrofe donde va a ir a mal sino que simplemente es una propuesta que en los últimos años bueno yo pensé hace hace tres años empecé a hacerlo por primera vez en público en principio con claro como soy terapeuta para animales y pensando bueno va a haber muchas personas quizás que no tengan animales y quizás van a decir bueno no va a tener interés o lo que sea y al y aunque sean que sean 10 personas que se apunten para hacerlo conmigo eso ya me vale cuando se apuntaron 350 es el primer año en el primer año sí madre mía sí 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 entonces vi como bueno hay una necesidad y el año pasado fueron ya ya 700 el doble claro es que esa es la idea no por eso quería darle visibilidad porque la idea es que contemos gente lo haga mejor no por nada sino por lo que hablamos no por tomarnos ese tiempo para nosotros por conectar con nosotros mismos por tomar un tiempo para nosotros porque siempre tenemos tiempo aunque no nos demos cuenta inconscientemente para los demás incluso los terapeutas o la gente que nos dedicamos a trabajar con animales o con personas no somos conscientes yo de hecho me apunté por eso porque era como necesito unos días de no hacer nada y de tomar tiempo para mí y justo lo vi y digo no me lo puedo creer y lo vi sólo por encima dije me apunto que puede salir mal yo tengo una pregunta referente a lo que estabas contándonos y es que de como como la transición de esta tradición de las 12 noches como la transición de de hacerlo con personas a hacerlo con animales cuál es cuál es el procedimiento y qué se hace cada noche no pues son 12 y cuáles son las actividades las cosas que se hacen vale pues por un lado primero es para personas yo lo llamé este año un viaje hacia ti y tu animal porque claro yo me muevo en el mundo de las terapias para animales por supuesto muchos trabajan o quieren estar y quieren dedicar tiempo especial exclusivo con tu animal también para incluirlo un poquito más eso en los últimos años no lo hice pero este año he decidido que quería hacerlo no para que tomemos más conciencia también en el trato con nuestros animales y son actividades muy simples muy muy sencillas que todos podemos hacer que son rituales de de masajes o de de cuidados o de un paseo en especial un poco más poniendo con un poco de atención plena son ejercicios muy simples que podemos hacerlos todas pero no son realmente para los animales en sí es decir que es simplemente que nosotros tengamos nuestro mindset en ellos un poquito más porque también forma parte de nuestro entorno si las tenemos si no tenemos animales lo haríamos sólo para nosotros eso no es necesario vale en primer lugar lo que sí que vamos a hacer hay hay como actividades como mucho el será mucha importancia a la limpieza a la limpieza energética con los con el saumerio por ejemplo que siempre vamos a usar el saumerio todos los días para limpiar la casa todos los rincones vamos a hacer una meditación al día yo voy a enviar todos los días a todos los que están en registrados en este reto van a recibir primero un cuaderno de trabajo vale es decir como es un cuaderno donde tú puedes hacerte no anotar cosas donde se presentan las preguntas del día donde se hacen las propuestas de las actividades que puedes hacer en ese día que son herramientas del crecimiento personal que la verdad que son muy potentes son súper potentes porque te hacen ver mucho que tiene que ver contigo cuál es tu misión en la vida dónde estás ahora mismo qué quieres realmente soltar de este año y qué es lo que quieres tener el año que viene es un momento para planificar tu año es una oportunidad para cerrar ciclos cerrar de hecho que dicen es mejor deberías pagar tus deudas hasta el fin de año hasta esas fechas incluso no para pero las obviamente no estamos hablando de la hipoteca pero sí que las de las no sé que debemos a la oa quien sea algo no una cosa como liberar un poco la mochila para empezar con la mochila vacía no en enero sí 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 exactamente entonces son son cosas que podemos hacer y poner al poner un poquito más de conciencia en cada acto pues entonces obviamente conectamos mucho más con nosotros mismos y la verdad que la experiencia creo que en los últimos años me han dejado ver de cuánto cómo ha sido de potente no para para la gente qué cambios ha tenido hay un tema perdona que quería también la cosa a lo que son que se hacen estos días y por ejemplo como son 12 12 noches y cada día de entre a partir del 25 a partir 24 voy a mandar un primer correo va a haber una actividad o va a haber la primera propuesta para el 25 y esa esa actividad corresponde también no solamente al 25 de diciembre sino también que al enero 2026 y el 26 de diciembre al febrero 2024 o sea 2024 no así el 27 de diciembre al marzo 2024 es decir vamos poco a poco cada noche vamos a dedicar o representa cada día representa el mes en el año que viene con el año siguiente exacto entonces todo según estas tradiciones todo lo que sucede en estos días hay que apuntar sólo todo porque podrían tener alguna relevancia en el mes correspondiente y es muy mágico los casos ha pasado que funciona bastante aunque a veces son metáforas pues se preguntan cosas como cómo está el clima hoy con quién has estado que has hecho cosas así no aunque has pensado seas que hasta que has con que has soñado por ejemplo observa tus sueños no también es una porque es un mundo es un tiempo según las tradiciones donde el mundo del más allá se conecta con el mundo de aquí así que mucho hay mucha magia y obviamente dependiendo de la consciencia de cada uno uno va a por puede volar muy alto por ahí y quizás algunos no tanto quizás no tienen todavía o no están en este momento para simplemente necesitan un poco de descanso y ponerse un poquito más en el centro para saber poder escuchar a lo mismo no que eso también yo creo que es de hecho que ese es el objetivo un poco del reto pero tiene está hecho para todos los niveles o sea todos y sobre todo porque es muy fácil no se me refiero no necesitan muchísimo tiempo no porque mucha gente dice que a lo mejor yo no tengo tiempo yo cuando se lo pasé a alguna amiga me dicen pues es que yo además están los críos en casa no voy a tener tiempo digo no me ponga excusa porque yo juraría que mucho tiempo nos va a hacer falta quiero decir que son que son ejercicios sencillos que se pueden hacer con tranquilidad pues que esa distancia que no es presencial si no me equivoco van dando toda la información de hecho que es todo depende de ti es decir si tú solamente puedes encender una vela en el día pues ya está lo suyo sería para ti es poner escribirlo en un diario o algo que es que ha sucedido sucedido en ese día básicamente que eso te ayudará a ti no para recordar luego también eso sí quizás lo único que es recomendable pero bueno si tú no puedes hacerlo pues también puedes apuntado no he podido hacer los retos hoy y quizás puedes poner porque no los has podido hacer porque quizás hubo un evento familiar y no ha tenido tiempo o porque alguien se ha puesto enfermo pues eso podrías tener algo relevante para el año siguiente por ejemplo yo tenía el año pasado me ha pasado en el día que correspondió al mes de junio intentaba hacer saumerio en casa y ese día no conseguí prenderlo no se me encendía no se fue justamente el mes en que murió luna mi perra para que se que tiene un sentido aunque sea metafórico efectivamente sí que es un medio que es una hierba que enciendes para personas que no saben de hierbas y eso hay diferentes modos en alemania bueno tenemos muchos kits con resinas y con no sé qué historias pero yo lo hago muy simple es que lo mínimo que puedes conseguir es por ejemplo un palo santo un palo que es un palo de madera y salvia blanca a veces hay como estos no estas que son muy es una planta son las hierbas no que lo puedes comprar voy a enseñarlo mira entonces es fácil de conseguir en cualquier sitio cualquier tienda esotérica la tiene yo también este año y eso porque las he descubierto este año voy a utilizar en un set un kit de limpieza energética de siete días eso lo puesto en el cuaderno también he comprado realmente dos kits de estos para que sean 14 y después todos en ecuareno cuáles vamos a poner y son de la marca madre sagrada que me encantan que son como unos inciensos super naturales que además también son muy aptos si vivimos con animales que no son tóxicos y son ahora mismo muy fáciles de conseguir tanto en españa como en argentina en algún otro país seguramente también latinoamérica pero si no lo consigues no pasa nada o sea el palo santo y salvia y con esto ya eso ya es mucho más fácil en el cuaderno también he puesto tres opciones dos con uno es con este un kit más elaborado el otro es con palo santo y con salvia y uno sin nada es decir si alguien no quiere hacerlo tampoco tiene que hacerlo en la versión más simple es simplemente vela y cuaderno y un lápiz y ya nada más o sea como dependiendo de lo que uno quiera hacer son 12 noches entonces cada noche se enciende uno de ellos ¿no? su medio aquí estoy exactamente eso es un palo santo este sería el palo santo vale este ya está quemado pero este está nuevo por ejemplo aquí tengo una fábrica de palo santo cada noche se enciende uno cada noche voy a hacer un inciso porque en esto en cuando a veces hacemos cursos hay gente que dice va a talar un árbol que está en todo el palo santo se saca de un árbol que tiene que estar ya caído de forma natural siete años y después de esos siete años es cuando se corta y se comercializa no es que se talen árboles para que nosotros estamos aquí limpiando las energías ¿vale? eso dejando claro muy buena muy buena nota sí ah esa es salvia es la salvia salvia mira sí un atado de salvia yo lo que hago muchas veces en un en un saumerio es que yo no tengo el mío aquí que es como si fuera una copa como si fuera un grial pues ahí pongo el carbón natural a veces de coco y encima las hojas secas o de ruda o de salvia o incluso lavanda las astillas de palo santo e incluso en algunas terapias para cuando la persona antes de que se tumbe en la camilla se puede hacer una limpieza sí sí exactamente eso es maravilloso huele muy bien además este sería wow es tan bonito eso sí 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 yo tengo una yo tengo una especie de satén yo tengo una especie de satén que la tengo que en mi maleja porque me la llevo de viaje que es una especie de satén de hierro ¿no? como un poco de metal de hierro y entonces se puede y tiene una tapa y ahí creas por ejemplo porque para el tema de lo que acabo de comentar también los los estos enciendos de madre sagrada echa muchísimo humo entonces mejor tener una tapa encima sí pero huele como las resinas con la mirra por ejemplo incluso para los más modernos hay hasta eléctricos ya sí hola mira no hay excusas no hay de todo hay de todo grandes pequeños tienes toda la colección madre mía muy bien muy bien muy bien o sea que yo sé que limpia cada día yo cada día voy a limpiar con uno diferente sí 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 vengo súper preparada sí bueno en todo caso yo mando también todos los días esa parte de tener el cuaderno siempre lo recuerdo cada día vas a recibir un email con el audio del día con las tareas del día es decir para que realmente no te puedes perder no tienes que mirar dios mío ya no encuentro el cuaderno que hago pues no te agobies porque lo vas a tener otra vez pero eso sí que es cierto que vamos a tener un directo el 21 de diciembre que es un directo para de iniciación de bienvenida donde voy a explicar todos los pasos todo lo que vamos a ver contesto las preguntas que pueda haber y a partir del 24 mando los correos es decir uno al día no entonces no va a haber interacción entre medias salvo en un grupo de telegram que voy a tener también para realmente mandar lo mismo también básicamente pero donde hay la opción de que si alguien quiere compartir o hacer un comentario lo puede hacer entonces eso es como la posibilidad también pero no es como yo no tengo que hacer nada en el fondo hace cada uno su trabajo no cada uno está en su momento en su reto y yo misma también lo sé o sea también yo lo hago también sobre todo por mí también no y que lo simplemente quiero compartirlo y el quinto de enero es el día del cierre eso sí que vamos a hacer el cierre y luego vamos a cerrarlo bien sobre todo porque también eso lo voy a explicar el 21 de diciembre también el primer ritual que vamos a hacer es el ritual de los trece deseos entonces este es importante y claro al final en el cierre obviamente voy a contar lo que vamos a hacer con el último deseo que queda o sea que sería el 21 y el 5 sigue como presencial no que se puede interactuar online o grabar si no en instagram no está en a todos se va a ver un enlace de hecho que en el cuaderno hay un enlace en los correos va a ver hay un enlace en donde te puedes conectar y verlo y ahí podemos conectar y yo puedo contestar las preguntas y bueno realmente está todo como preparado y ya para no perderse en absoluto y solamente obviamente para las personas que están registradas es una cuestión más no para todos los que tengan realmente un interés en hacerlo entonces estamos entre nosotros si no por el mundo fuera pues que hagan otras cosas si quieren ver algo cosas de shiatsu pues lo vean en mis redes sociales pero sí la vida sigue pero para mí siempre eso es algo que me nació hace dos años y quería hacerlo como regalo del año para también dar las gracias a las personas que me están siguiendo que me acompañan en estos años también que llevo ya desde el 2016 en las terapias para animales y es para mí también una manera de decir gracias sí y sé que a la gente le gusta mucho porque a otra chica que se lo que se lo recomendé me dijo dice si yo lo he hecho ya dice este año ya estoy apuntada dice porque me gustó un montón y este año quiero hacerlo con con mi animal o sea las personas que lo que lo han hecho la verdad que les encantó les gustó muchísimo y creo que es eso que son fechas además también en las que no todo el mundo está acompañado son fechas en las que mucha gente se queda sola se queda sola además también fuera de sus países ¿no? de sus ciudades y aparte de ser un ejercicio interno pues también te sirve un poco ¿no? para desconectar para la gente que no le gustan mucho esas fechas o porque están también en duelo o porque les han surgido problemas que no les apetece estar en esa festividad pues yo creo que es un regalazo ¿no? que nos viene muy bien y ahí me incluyo sí, sí, sí para mí también es un regalazo para mí desde luego y este año también va a ser importante para mí porque tengo muchas cosas que cerrar ¿no? también va a ser justamente estoy incluyendo el animal en un año que no tengo animal porque ya no está conmigo mi animal ¿no? entonces eso también es un va a ser otro reto porque el año pasado de hecho la comunidad que se ha creado también al hacer el reto me ayudó a mí a llevarlo a cabo porque hace un año justo dos dos noches antes de empezar con esas noches mágicas Lula estaba a punto de morir estaba en un momento muy muy crítica y la verdad que yo ya me había despedido de ella y todo y resucitó resucitó entonces fue como un regalo ella fue mi regalo de Navidad en absoluto el año pasado pero claro teniendo ese compromiso con todos los que estaban apuntados eso me ha dado mucha fuerza también para realizar esas noches mágicas y eso es algo que si no si yo hubiera estado sola no nos habría hecho claro sí pero al final el entender eso ¿no? que tenemos que estar conectados con nosotros mismos pero también con los demás exacto eso es estar al servicio de los demás es una clave en la vida desde luego y luego claro a los animales también les va a venir muy bien porque además hoy lo hablaba con otra compañera que digo tenemos que empezar a hacer ya se hacen cosas ¿no? para que la gente tome conciencia del tema de los animales pero referente a las cosas que le cargamos que no les corresponden en una sociedad en la que cada vez se tienen menos hijos se tienen más animales esto es genial pero les estamos cargando con cosas que son nuestras que tenemos que trabajar nosotros y tenemos que ser conscientes de que aunque todo es perfecto como sucede y que ellos si están en nuestra vida es para acompañarnos y ayudarnos pero no abusemos inconscientemente de de ellos entonces creo que es nuestra responsabilidad cuidarnos a nosotros mismos para que esa obligación no recaiga no recaiga sobre ellos exactamente por eso creo que es súper importante todo lo que se haga para que sigamos tomando conciencia para que sigamos trabajando ¿no? en un momento además que está todo en general las personas como como muy con mucho vacío que no se encuentran bien solo tienes que mirar las redes sociales o las noticias que salen no la noticia en sí sino lo que la gente opina exacto el miedo que se genera el ambiente de miedo que se está generando mucha gente están bloqueados también que no saben cómo avanzar en la vida no están felices con los trabajos que tienen les encantaría conectar con algo diferente a realizar un cambio en la vida encontrar la misión en la vida o lo que sea todos nos tenemos que nos preguntamos siempre ¿a qué he venido a ese mundo? ¿qué puedo hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué estoy haciendo en mi vida? y todos esos son preguntas que nos podemos hacer muy bien en ese tiempo porque nuestra conexión con nosotros mismos y con nuestros libros también ¿no? de los registros akashicos o con que sea con la fuente con la que sea con que te conectes ¿no? también te puede ayudar a encontrar esas respuestas ¿no? Claro sobre todo por lo que hablamos que toda la época han sido malas o sea quiero decir todas las épocas han tenido sus cosas buenas todas las épocas han tenido sus cosas malas lo único que ahora todo va más rápido pero tenemos que seguir porque esto es impermanente y no se para por nadie entonces yo opino que no hay realmente nada malo o sea en el fondo todo son retos la pandemia ha sido un reto yo yo mi vida personal este año ha sido lleno de retos ¿no? he tenido dos pérdidas importantes he tenido mucha gente muy enferma a mi alrededor y la verdad y gente cercana entonces para mí yo sé que si me pongo en el lugar de víctima podría decir que ha sido un malísimo año para mí pero es que no me pongo nada no lo veo para nada así gracias a a la conciencia que he tomado y al para mí ha sido un crecimiento o sea ha sido un año increíble de aprendizaje y estoy súper agradecida y estoy súper de verdad estoy llena de gratitud por haber vivido esto y cómo lo he vivido y y para mí es como yo creo que ahí está el crecimiento realmente claro cuando uno lo vive así desde ese punto de vista todo lo ves como una oportunidad de crecer dentro de que puedas tener tu fase de montaña rusa de encontrarte días mejor o días peor pero todo lo ves como esa oportunidad de crecimiento y lo valoras y agradeces y nos fijamos más en lo que tenemos que no en lo que no tenemos pero es esa dualidad por eso creo que es súper importante el reto de Maike porque como dices si se llamaran crudas a lo mejor la gente se animaría menos y seguro que no lo son porque nos daremos cuenta de cosas que a lo mejor no hayamos reparado en todo el año y que a final de año trabajándolas seremos conscientes seguro que de cosas que no nos hemos dado cuenta es sobre todo como Maike tú haces llegar este curso ¿cómo sabes las personas que están sufriendo este curso dónde te anuncias para poder llegar a tomar tu curso y también cómo serviría este tipo de curso que estás dando durante todo el año para personas por ejemplo que tienen adicciones ¿no? a fumar o a comer o que sería beneficioso imagino este curso durante el año también no solamente en las últimas fechas en las fechas del último al último de año ¿no? Claro todo lo que generas en estos días eso también quería añadir realmente la oscuridad en sí ya no existe porque la oscuridad es luz ¿no? también y eso es gracias a la conciencia que tenemos hoy en día podemos verlo de esa manera ¿no? pero también es cierto todo lo que creas en estos días que te pueden servir de guía para todo el año por supuesto a veces por ejemplo cuando me pasaron algunos eventos vuelvo a mirar lo que me había apuntado para este mes y eso obviamente te ayuda a reubicarte y decir ah bueno ya vale pues es que te ayuda un poco a entenderlo mejor ¿no? de cambiar quizás el foco en ello también y no lo ve y quizás no vea tanto el drama detrás también ¿no? y si claro si tienes una adicción o quieres dejar de fumar lo típico ¿no? obviamente eso es un reto muy grande ¿no? es muy grande y sería interesante también ver qué es lo que has logrado este año para llegar un paso más allá y lo que no has logrado para que no te culpes es que también es un proceso o sea no o sea no podemos culpabilizarnos porque no hemos logrado dejar de fumar este año aunque lo queríamos hacer quizás había unos obstáculos entre medios que tenemos que saber por qué no hemos podido hacerlo y cuál ha sido la razón que nos ha impedido a dejar de fumar quizás es mucho más interesante mirarlo por ahí y estos eventos si hemos escrito todos los eventos que han pasado en estos días correspondiendo a los dos meses pues quizás que es la respuesta ¿te ha pasado con algún algún cliente o persona que ha tomado tu curso ¿te ha pasado que has tenido que por ejemplo profundizar más con esa persona o guiarlo más de cierta manera o ¿te ha pasado eso? ¿cómo que te ha pasado con algún cliente que has tenido que profundizar más o han necesitado una guía mayor que otras personas que han notado esta persona más ayuda porque en esos días a lo mejor se haya destapado algo ¿no? a trabajar y a veces si pasa eso por supuesto claro cuando sucede me escriben un mail a decirme mira me ha pasado esto ¿qué crees que puede hacer? o algo cuando buscan orientación o algo por supuesto siempre contesto obviamente o sea no dejo a nadie ahí tirada para que esté completamente desorientada sí eso sí o incluso algunos ¿no? te dicen mira me ha pasado todo el rato esto ¿qué es lo que crees que podría hacer? entonces me mandan un email y ya está eso está hay un seguimiento ¿no? que hay un seguimiento en caso de que surja claro pero también cabe destacar que no es un curso sino que es un reto es decir es un trabajo que hace cada uno cuando la guía no es tanto como si fuera un curso ¿no? donde yo enseño una cosa donde practicamos o hay como un ejercicio específico tampoco es un curso en ese sentido hay cursos maravillosos que hace Marta por ejemplo que complementarían quizás algunas cosas ¿no? pero claro eso ya es misión de otras personas también muchas veces entonces yo básicamente para mí es simplemente pasar este tiempo de una manera con más conciencia para conectarme conmigo con mi misión con quién soy con quién a dónde quiero llegar que yo creo que es mucho más importante en ese sentido y si alguien tuviera algún problema que es más grande pues obviamente que me lo comuniquen en todo caso ya también en los últimos años he vivido personas que cuando lo han hecho por primera vez algunos llevan ya desde el primer reto y empezaron como con muy poca cosa con moca bases o algunos empezaron y lo dejaron en el tercer día o en el sexto o lo que sea porque así son los retos ¿no? muchos retos no acabaron los retos entonces qué curioso pasó el año siguiente volvieron a apuntarse y lo hicieron mejor es decir prepararon mejor se lo tomaron diferente y ya hay gente que dice que mira este año ya estoy apuntado y lo voy a hacer todavía mejor porque es y de hecho yo estoy haciendo la misma cosa llevo desde hace 12 años haciéndolo cada año mejor o sea es que es que es que es que comprometerse con uno mismo no es fácil no no es fácil no es fácil es igual que cuando tienes la intención de ir al gimnasio o hacer deporte o lo que sea claro y si no es lo tuyo pues entonces te cuesta más o si quieres comer más saludable y lo haces un mes o sea como siempre empezamos el año nuevo con con nuevos no es fácil Y ya está.